Las mejores razas de caballos ganaderos Alrededor de todo el mundo, el trabajo del caballo con el ganado ha sido una de las actividades más importantes en las que se ven involucrados los caballos. Debido a ello, en casi todas las culturas del mundo se tiene algún tipo de estilo propio para manejar el ganado, que se ha ido moldeando de manera distinta según cada cultura conforme a sus necesidades y al entorno en el que habitan. En este video te mostraremos los tipos de monta vaquera más populares en el mundo y las razas de caballos con las que se practican. El estilo español En España tienen una manera muy peculiar de trabajar el ganado, ya que se manejan toros de lidia, que son populares por su fama de ser bravos y de embestir a los caballos y a las personas. La única herramienta que utilizan estos jinetes es una garrocha hecha de madera. En estos trabajos se utilizan caballos de pura raza española. Ni los jinetes ni los caballos llevan algún tipo de protección. Actualmente, ya muy pocas personas la practican, por lo que ha quedado en el olvido y se ha convertido en una de las menos conocidas alrededor del mundo. Igualmente, los caballos de pura raza española han migrado a otras actividades con más seguidores, como lo son la alta escuela y la doma clásica, donde han encontrado su máximo esplendor destacando en las más grandes competencias. Sin embargo, ese cambio de actividad le ha costado con el paso del tiempo la pérdida de sus habilidades ganaderas. El estilo chileno En él, se utiliza la raza de caballos más antigua de todo el continente americano, que es el caballo de raza chilena mejor conocido como caballo corralero. El ganado utilizado es de tipo productor, ya sea de carne o leche. Los jinetes no llevan ningún tipo de herramienta más que su caballo, con los cuales realizan las famosas tajadas o atajadas, que consiste en impedir el paso del ganado envistiéndolo con su caballo. Al no llevar ninguna herramienta de mano, todo el trabajo recae en el caballo, por lo que un buen caballo hace la diferencia a la hora de trabajar, algo que han tenido muy en cuenta los chilenos, puesto que desde hace ya muchos años, se han dedicado a mejorar su raza de caballos, seleccionando como reproductores únicamente a aquellos caballos que cuentan con habilidades extraordinarias para cumplir con los requisitos de funcionalidad. Un requisito que en muchas otras razas de caballos ha quedado olvidado, y ha sido reemplazado únicamente por la belleza. El estilo mongol En este, a diferencia de los anteriores, el ganado utilizado para practicarlo son los caballos en lugar de las vacas, lo que lo convierte en algo muy complicado, ya que para manejar manadas de caballos, se necesita de un caballo más rápido para que los pueda alcanzar con un jinete en sus lomos. El problema es que en Mongolia, la única raza doméstica que existe son los caballos mongoles, Es por ello que al estar en desventaja para alcanzarlos, los mongoles inventaron una herramienta que en nuestros días, se ha vuelto muy popular para manejar animales salvajes o peligrosos. Esta consiste en una vara con un lazo en forma de círculo en la punta, la cual les permite alcanzar a los caballos y capturarlos. Al ser una actividad que se realiza a altas velocidades, los jinetes deben ser montadores excelentes, ya que un solo error podría causarles lesiones graves. Es por eso que los niños mongoles son entrenados desde muy temprana edad para que desarrollen las habilidades y la experiencia necesarias. El estilo mexicano Antiguamente era practicado con caballos de raza criollo mexicano, pero actualmente se pueden ver más caballos denominados como media sangre, que son la cruza de caballos criollos con caballos cuarto de milla. Como herramientas, los jinetes cuentan con un lazo elaborado con ixtle, que se obtiene de la planta de maguey. Este sirve para amarrar al ganado y dirigirlo a donde se necesite. Para eso mismo, se cuenta con una montura diseñada especialmente, la cual tiene un fuste en donde se enreda el lazo que es lo que permite usar la fuerza del caballo para jalar a los pesados animales. Como herramientas extras de protección, los jinetes utilizan un tipo de guante abierto llamado manilla, que sirve para aumentar el agarre de la mano y protegerla de las quemaduras que puede llegar a ocasionar el lazo al manejarlo a muy altas velocidades. Igualmente, se usan las chaparreras o las rosaderas, que sirven para evitar el roce del lazo con la pierna. Comúnmente, el ganado utilizado es de raza criolla, el cual, al ser descendiente del ganado de lidia español, de vez en cuando también demuestra su bravura contra los caballos, por lo que los caballos utilizados, además de ser fuertes, deben ser ágiles para escapar de las embestidas. El estilo norteamericano Es actualmente el más famoso y el que más seguidores tiene alrededor del mundo. Muchos países han adoptado este estilo o lo han combinado con el suyo, y debido a eso, las razas con las que se practica también se han convertido en las más populares de todo el mundo. A estas razas se les denomina de tipo western o vaqueras, y la principal es la cuarto de milla, seguida por los zapaluzas, los mustang y los pintos americanos. Aquí los jinetes también llevan como herramienta un lazo. En este caso, antiguamente era elaborado de cuero trenzado, pero actualmente han sido reemplazados por lazos de plástico y de algodón. Al igual que en el estilo mexicano, los jinetes también llevan una protección en la mano, pero en este caso es un guante completo. La montura que se utiliza también está diseñada con un cuerno en donde se amarra el lazo para atrapar a los animales. El ganado más popular con el que se practicaba eran los famosos longhorn texas, aunque actualmente se practica con ganado de tipo cárnico. Estos son solo algunos de los estilos que existen alrededor de todo el mundo, pero sin duda alguna, todos son únicos y admirables. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 55 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 100 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!